¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Assassin's Creed 1, la remasterización no oficial. Pero no lo digáis muy alto, que si se entera de la Ubi, la saca oficialmente y te cobra 30 eurillos. ¡Cuidado! Estamos una vez más aquí en Damasco, dado que en el vídeo anterior al molino se había mandado 3 nuevos asesinatos. Uno en Damasco, otro en Acre y el otro en Jerusalén. Dije, primero vamos a Damasco, que fue la primera ciudad a la que estrenamos. Vamos otra vez por aquí, usando el viaje rápido, porque después de haber visitado las 3 ciudades, ya no tienes que galopar con sardinilla por el reino. No, 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 ya el juego te deja automáticamente viajar a las ciudades. Si quieres, si no, pues te pones con sardinilla a cabalgar por el mundo, a pillar atalaya y esas movidas secundarias y terciarias. Pues nada, vamos a hablar con nuestro amigote, para que nos dé unas pistillas. Altair, buen amigo, bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Bull Nakut. ¿Qué puedes contarme de él? Ah, es el rey mercader de Damasco, el hombre más rico de la ciudad. ¡Qué emocionante! Y qué peligroso. Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran, pero sí todo lo demás. Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar, ¿qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Almualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase, en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la Mezquita Omeya y en el Zoco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la ciudadela de Salahadín. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos tres lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafik. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. Muy bien, partamos pues a la aventura, amigos. Vamos a cambiar de barrio. Nos vamos al barrio de los nobles. Este es el barrio pobre, evidentemente. Solo hay que verlo, ¿no? Con echar un vistazo ya te queda, claro. Vale, aquí está el barrio medio y el barrio rico. Así que nos vamos al rico, que es donde se encuentra el muchacho con el nombre. Un poco difícil de recordar, ¿eh? Hay que asesinarlo, pero madre mía, vaya nombre. Pues nada, me pondré a dar una vuelta a ver si encuentro alguna atalaya, ¿no? Como aquí no hay ninguna, pues tendré que buscarla yo. Voy a marcar aquí para saber si está por allí. Vale, muy bien. Aquello tiene... Esas dos cosas tienen pinta de ser atalayas. Tienen pintilla, ¿no? Hay... Sí, hay pajarillos por ahí. Águilas sabrosonas. Así que vamos a echar... ¿Qué cojones, Altair? ¿Qué ha sido eso? A ver si tenemos suerte. Y esta atalaya nos revela... Algún punto de investigación. Para este asesinato... O más bien para esta parte de la historia... Necesitamos hacer tres. Antes necesitamos hacer dos investigaciones. Ahora son tres. Muy bien, creo que no nos ha revelado nada. Creo que no hemos tenido mucha suerte. A ver... Bueno, nos ha revelado otra atalaya, así que... No mal. En este sitio creo que vamos a tener suerte y vamos a encontrar nuevas misiones que hacer. Porque está esto muy lleno de... Soldados. ¿Vale? Aquí debajo. ¿Vale? Está todo esto... Toda esta gente cubriendo para que nadie entre. Así que yo creo que esta atalaya nos revelará... Alguna misión que hacer. Sí, creo que vamos a tener suerte. ¡Buenos días, señor! Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, ahí tenemos una. ¡Hurto! Creo que es. A ver... ¡Hurto! Efectivamente. Pues nada, vamos a hurtar. Lo tenemos cerquilla. Vale, recordemos que aquí dentro no podemos estar. Así que si salimos, pues los soldados nos van a decir... Oye, ¿qué haces aquí dentro, mi niño? Y seguro que me sueltan algún espalazo. Así que... Evitamos eso y cogemos este camino. Que encima... Yo quiero entrar aquí, pero para entrar... No se puede entrar desde... Sí, pues sí. Creo que se puede. Desde arriba, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡2007 de ahí! Voy a tener que bajar porque... Altair no está muy por... La labor de... ¡Baja, baja! Por aquí nos metemos. Lo siento. Has sido muy amable al venir. Es un honor servirte. ¿Qué deseas? La carta que te he dado debe llegar al campamento de Shalahadim. Busca al hombre al que llaman Hishab. Él podrá ayudarte. Pero no le hables a nadie de esto. Nadie sabrá nada. Entonces hemos terminado. Uy. Ya había la caja en el suelo. Sí, tú tócate el culillo. Que ahora voy yo. Chacho. ¿Qué coño estás haciendo tú? Oye, que yo estoy rezando. Yo no molesto a nadie, ¿eh? No me estoy odiando. Vamos a moverte de alta. Muy bien. Carta que indica que el rey... Vale. Como no tenemos nuevas misiones, pues pillaré esta atalaya, por ejemplo. Para ver si con suerte nos marca alguna nueva misión. Este hombre se vaya a la mierda. No me dio cuenta. Acá, por culo. Vale. Vale. Esta atalaya nos va a revelar una misión. Seguramente sea de interrogación al tío que está abajo ahí hablando. Siendo ahí su discursillo, ¿no? Ese, vamos, segurísimo. Segurísimo que va a ser una misión. A ver... Si estamos en lo cierto. Hombre, a ver. Zona rica. Tampoco es que digas, tú coño, aquí viven rico. Porque está todo en obras, tío. Está todo además con obras. Sí, supongo que tendrán cosillas más chulas. Pero bueno. Tampoco es que parezca muy de gente rica, ¿eh? Uh, pues el tío está lejos. Uh, pues yo pensaba que iba a haber por aquí uno, ¿eh? Pero no. Parece que acerté a medias. Es interrogación, pero no... No es lo que yo pensaba. Por Dios, déjame en paz. Alabado sea, como se puede ser. Que salvó a nuestra ciudad de una destrucción segura. Gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos. Sus hombres atienden... Eh, hombre, que te quiero marcar, coño. Su amabilidad no tiene límite. Todo lo que tenemos se lo debemos a él. El rey Mercader mira por todos nosotros. Y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. Me hace gracia porque este tío es... El que ya hemos interrogado... Mierda. Varias veces, ¿sabes? No sé si podría ir por aquí sin que me digan nada, ¿eh? Unos gilipollas en diagonal, en diagonal. ¿Dónde está el tío? El tío otro aquí, ¿eh? O por lo menos hizo el amago de entrar. No me estás jodiendo. El tío se está alargando para allá. Estamos en zona... Que no debería poder estar. Tengamos cuidado. Todo el tallero de soldados. Míralo aquí. Malpario, hijo de puta. Malpario. Malpario. Te voy a agarrar. Te voy... Agarra, agarra. Ahí está la mierda. Hablaré, hablaré. Yo no pienso morir por él. Mi vida vale más que su dinero. Sabia decisión. ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey Mercader. Pues buena suerte. No sale de sus aposentos. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio. Se aborrece tanto a sí mismo como a la gente a la que finge servir. Y se encierra en sus aposentos personales por vergüenza. No puede esconderse siempre. No. En sus fiestas sale. Pronuncia discursos. Se asoma para contemplar a la gente. Lo hace para no sentirse solo. Pero es inútil. ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? No. Ya lo verás. Ahora déjame ir. ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra. No. No lo harás. A ver, cuando te sientes solo, pues oye, yo qué sé, compréte un gato, un perro, ¿no? No des fiestas. Bueno, que si quieres puedes hacerlo, que no pasa nada. El rey Mercader saldrá para hablar con sus invitados durante una fiesta. Oye, el tío este se parece un poco a Diego Costa, ¿no? Tiene un aire similar. Vale. Pues vamos a pillar esta atalaya porque tengo yo un... ¿Aquí o aquí está la siguiente misión? Ya verás tú. Ya verás tú. Lo que estaba diciendo antes de que el tío me sorprendiera y se metiera aquí, en una zona tan conflictiva. Que ya hemos interrogado a este tío y asesinado como unas tres veces. Es exactamente el mismo, 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 mismo personaje. Así que... O Ubisoft no tenía muchas ganas de trabajar o es que resulta que son... Trillizo, cuatrillizo o quintillizo, ¿sabes? Quita pa' allí, que aquí voy yo, ¿eh? Yo me imagino a Ubisoft sacando este juego adelante, ¿no? La primera... Ah, mira aquí, tenemos una misión. Vale. El primer juego, ¿no? Uf, ¿cómo se lo tomará a la gente? ¿Le gustará? ¿No le gustará? Uf. Con ese miedo, ¿no? Que tienen todas las desarrolladoras cuando sacan un primer juego. ¿Convencerá, no convencerá? Y mira dónde está ahora mismo Assassin's Creed, ¿no? Una de las sagas más vendidas. Más queridas también. No las últimas entregas, por supuesto. Pero... Pero es impresionante, ¿no? Seguramente este juego no contó con un... Presupuesto súper alto, ¿no? ¡Márcame al otro, márcame al otro, márcame al otro! ¡Márcame ese! Perfecto. ¡Oh! Una cosa... ¿Esto qué es? ¡Informador! Vale. Vale, es normal. ¿Por qué intentas agarrar? La paz sea contigo. ¿Quieres información de la ciudad, supongo? Ahora no tengo tiempo. Debo encontrar los estandartes que han robado de nuestro escondite en el barrio rico de Damasco. Pero hace calor y mis piernas están cansadas. Tal vez tú podrías ayudarme. Regresa con los estandartes y yo te ayudaré. Busca y recoge 20 estandartes de Masia y vuelve a ver al inf... ¿Qué dices tú, cabrón? ¡En tres minutos! Pero esto, ¿esto qué es? ¿Un tongo esto? ¡Quita pa' allí, coño! ¡Sube, sube! ¡Venga! Y esto cuenta como... Como misión. Vaya tú, por Dios. Por aquí hay uno, ¿no? Sí, por aquí. Pero no suba. ¿Por qué? ¡No agarre! ¡Déjate caer! ¡No! ¡No! Con cuidado hay que esquiva la guardia, gente. ¡Vamos, Altair! ¡Échale huevos, mi niño! ¡Sube más rápido, huevón! ¡Ah, me voy, subnormal! ¡Campesino tu padre! Que seguramente lo fue, ¿eh? Y sin faltar, porque campesino también es una... Profesión muy honrada, ¿eh? ¡Vamos para allá! A ver, el de esto, ¿dónde está? Aquí. ¡Vamos, 16! 17. Yo de esta misión no me acordaba, ¿eh? 18. 19. Y con cuidado. 20. ¡Ya está! Aquí sí me hay que llegar. Madre que lo parió. ¡Vamos, Altair! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, mi niño! Pero déjate caer, no te agarre otra vez. ¡Venga! Gracias. El Rafik se alegrará de ver los estandartes. Espero que esta información te ayude. Fui invitado a una de las fiestas de Abul y vi una fuente en mitad del palacio del rey Mercader a la que un hombre podría subirse. Usa la información con sabiduría. Ahora, perdóname, debo irme. Vale. Muy bien. Hay una fuente en mitad del patio central que puede ser escalada. Vale. En el patio central... Una fuente. Muy grande. Pero nada, vamos a la casa de nuestro colegazo para que nos dé permiso. ¿Ya estamos aquí? Una vez más. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilúmíname con tu conocimiento. Abul Nakut está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No, 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 no. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Ataca al rey mercader cuando salga para hablar a los invitados de su fiesta. Vale. Y la visión se encuentra un poquito lejos. A lo mejor esta es la fuente que se puede escalar. Bueno, no creo que haya una fuente tan grande como para poner una atalaya ahí. Será una atalaya. Simplemente está ahí y ya está. Pues nada, gente. 200 metrillo. Nos vamos para allá. Está un poquillo lejos. Pero no pasa nada. Yo hago un corte y... ¡Flash! Y ya estamos aquí. Preparados para entrar en la mansión. Por un huequecillo, ¿no? ¿Eh? ¿What? No por la entrada principal porque los guardián nos lo impedirían. Y sobre todo con esta indumentaria, ¿no? Aquí ¿quién va a dejar entrar a una fiesta a alguien vestido así? No sé que sea una fiesta temática. Entonces sí. Esta es la fuente escalable. Bailas muy bien, moza. Oye, este hombre está un poco gordillo, ¿no? La carta. Por eso nunca sale. ¡Bienvenidos, amigos! Gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo. Yo esperaré. ¡Bien! Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. ¡Es Jesús! ¡Ha convertido el agua en vino! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Me complace veros a todos tan felices porque vivimos días oscuros, amigos míos. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. ¡Oh, no fijáis, ignorancia! ¿Me temáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que me olvidáis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído. Y me temo que no será fácil olvidar. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis. O por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes. Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros. Ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí. Es que casualidad que justo cuando terminé esa frase, ¿no? La frase clave. Bueno, mal que yo no bebo alcohol. ¡Vamos, amigos! ¡Gordimplón! ¿A dónde te vas? ¡Movete, mojete, alta! ¿Cómo corre tanto el hijo de puta? Por lo gordo que está. No te atraparé, dice. Estás todo gordo. Te voy a atrapar. ¡No, Altair, tío! Tenías que saltar en diagonal. ¿Por qué coño saltas ahí? Los vigilantes que has liberado pueden bloquear... Es un asesino de él y que no puede hacer eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Rápido, muévete, muévete. No te pares. No te pares, no te pares, no te pares, no te pares. No te pares, que ya lo tienes. Que ya lo tienes. Pero, ¿cómo le ha hecho eso? Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar, y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Radim? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Pero por qué se dieron la vuelta si ellos seguían recto? No, 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 no. ¡A la mierda! ¡Mónete! ¡Mónete! ¡Bien! Se murió. ¡Fuera! ¡A la mierda! Mmm, buena Adiós Lo dejé loco para el coño, mi niño Pues nada, nos escapamos De aquí como bien podamos A ver si encontramos Algún huequecillo Y una mierda, como se dio Automáticamente la vuelta Primero te sorprende, dices ¿Qué coño le ha pasado a mi compañero? ¡Hostias! ¿Y a este? No vemos que ha pasado Pero bueno, le hemos ganado ¡Vámonos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! Están muy alterados Tened cuidado Y después marchará sobre Jerusalén No, por favor No te vayas Muy de ahí por los tejados Que hay menos guardia No sé, alguien me vio No sé quién Pero está blasfemando contra mi madre ¡Hijo de perra! Que mi madre es una santa ¡Venga, venga! ¡Alta! ¡Acelera, mi niño! ¿Llego? No llego, ¿verdad? No Saltá la esquina ahí No, no, no llego ¡Vamos, aquí hay guardia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no llego, tío! ¡Joder, venga! Ya está Vamos Vale, con esto ya llegamos Madre mía, tú Que tenemos aquí al ejército detrás, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que está aquí la casa, ¿eh? Perfecto Como siempre Ya me han dicho que lo has logrado, Altair El reino de terror de Abulnakut terminó Me alegro de oírlo Los mató A todos sus invitados Usó veneno Un arma de cobardes Les culpaba por la guerra Quería acabar con ella ¡Qué raro! De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente Tal vez era un síntoma de su extravagancia Tal vez Suenas poco convencido Habla con Al Mualim Él podrá darte una explicación mejor Sí Voy a ver qué me cuenta Avanzando la memoria Avanzando la memoria a un bloque más reciente Pues nada, papo Habla con... Con Almohada Almohadín La sangre del rey mercader Logra desbloqueado Ven, Altair Quiero hablar contigo Te obedezco Me he enterado de tus éxitos Tienes mi gratitud y también la de esta tierra Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos Contribuyes a la causa de la paz ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo Al limpiar la corrupción de las ciudades También curas los corazones y las mentes de sus habitantes El enemigo no está de acuerdo ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas No se arrepienten Incluso al morir se les ve confiados en su victoria Aunque no lo han reconocido Hay un vínculo que los une Estoy seguro Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad Y lo que vemos que es verdad La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia Así todo es más sencillo Es natural que te fijes Y te hagas preguntas ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello También es tu deber reprimir esos pensamientos Y confiar en tu maestro Pues no puede existir la paz sin el orden Ni el orden sin la autoridad Es contradictorio, maestro Me aconsejas que me fije en todo Y después que lo olvide ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta Supongo que no me has llamado Solo para eleccionarme Está bien Has recuperado otro grado y otro arma Quedan dos gobernantes Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos Quedan dos gobernantes